Se juntaron los más locos Llegó tu perro, jao mami Suelta la cano Yo te voy a bloquear de mi whatsapp Porque tú no sumas ni me das na Contigo yo no tengo más que hablar Ahora me voy por la mami a janguear Oye vamos allá, este ritmo es para moverte Pa' que lo maneje y te suelte Baila lo que todos quieren verte Si te me pega voy a morderte Báilalo así, este ritmo es para moverte Pa' que lo maneje y te suelte Baila lo que todos quieren verte Si te me pega voy a morderte Comenzó la función Suéltate el pelo Al ritmo del pum pum comienza a moverlo Hay par de gatas en la disco en celo Porque como tú te mueves ninguna sabe moverlo Dale, que estoy rabioso y quiero cometeras Hoy vas a conocerme cuando estoy en modo fiera ¿Quién fue que te enseñó a mover así esa cadera? Hoy tú no te gobieras, hoy tú te vas pa' donde yo quiera Yo te voy a bloquear de mi whatsapp Porque tú no sumas ni me das na' Contigo yo no tengo más que hablar Ahora me voy por la mami a janguear Oye vamos allá, este ritmo es para moverte Pa' que lo maneje y te suelte Baila lo que todos quieren verte Si te me pega voy a morderte Báilalo así Este ritmo es para moverte Pa' que lo maneje y te suelte Baila lo que todos quieren verte Si te me pega voy a morderte Yo te voy a bloquear de whatsapp, instagram, en nacha, twitter, facebook De todas mis redes sociales Tengo una mami pa' janguearle Está bien dura el final Me ve la chapa sin parar Este mundo es natural Báilalo ese booty que está bien pa' Yo te miro la movie y me quedo pe' Yo ma' yo soy tu perro ja' Ma' yo soy tu perro ja' Bibi de raza no es un show Yo ma' ese booty que está bien pa' Yo te miro la movie y me quedo pe' Yo ma' yo soy tu perro ja' Bibi de raza no es un show Este ritmo es para moverte Muévete Este ritmo es para moverte Muévete Este ritmo es para moverte Muévete 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 Este ritmo es para moverte Muévete Este ritmo es para moverte Muévete Este ritmo es para moverte Muévete Muévete ¡Gracias!